Oye, ¿La Bonilla la sacamos o...? Claro que sí, Jaime Bonilla Valdés, como usted lo sabe, un hombre que antes de, o bueno, cuando terminó su gobierno en dos mil veintiuno, ya sabíamos que no era ingeniero ni era absolutamente nada, lo cual, insisto, no criticamos que no tengan carrera profesional. ¿No? Criticamos que finjan y que mientan tenerla, ¿No? Porque incluso esto es algo hasta riesgoso, pero bueno, lo denunciamos, lo exhibimos, no tenía título profesional, no era ingeniero, era una maldita mentira que nos planteó Jaime Bonilla Valdés durante muchos años, hasta que pues decidimos exhibirlo, pero más allá de esta situación, en este tiempo de dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro, ya no solo es licenciado, ya no tiene, no solo tiene maestrías, Ahora también acaba de terminar su doctorado, hágame usted el maldito favor, ¿Quién diablos es de que pueda estudiar tanto en tan poco tiempo, ¿No? Y además de esto, recordarás que él decía que tenía dos ingenierías, una en el Gabacho y otra acá en México, y estas ingenierías express que se aventó, ojalá que nadie lo contrate como ingeniero, porque cuando lo contratamos como gobernador, mire cómo nos dejó el Estado, pero además, y esto mintiéndonos de que sí, soy ingeniero y tal, y no solamente ingeniero, ingeniero, ingeniero por lo UNAM, ¿No? Algo que lo UNAM fue así que lo descubrimos, porque igual si hubiera dicho, este, bueno, no quiero decir ninguna privada porque se van a sentir, pero si hubiera dicho alguna privada que hay. Dilo, 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 CETIS, di CETIS, ah, bueno, si hubiera dicho CETIS, pues nadie hubiéramos sabido, porque esconden sus registros y todo, hubiéramos sabido que no se tituló, pero sí, quizá, no de que si estudió, no estudió. Aquí el punto es que en tres años ya logró hasta doctorarse con maestría, con licenciatura, y es lamentable, porque en estos tres años, pues no, no se la pasaba acá en Tijuana con el, con el PT. Ay, me encantó esto de, la publicación fue el doce de julio, esta tarde presenté mi cuarto y último coloquio del doctorado del Instituto Nacional de Administración, INAP, famosísima, el cual fue aprobado por unanimidad por los cinco sinodales del instituto, ya vemos ahí los cinco sinodales del instituto de la imagen. Ha sido un largo proceso de formación y de trabajo, pero me llenan de orgullo los resultados que se han logrado con este esfuerzo. Quiero, además, extender un agradecimiento particular a mis profesores, así como los sinodales, quienes me han guiado e instruido durante este, este proceso, me encanta este final, ahora, a seguir trabajando. Tendrías que tener desde hace seis años trabajando, o sea, desde ese momento. Ahora sí estoy listo para gobernar. Ahora sí ya voy a ser senador. Ya se acabó. Ya por aquí. Es que pasó el tiempo, Bonilla, ¿no? Y ahora sí los va a gobernar un doctor. En lo que sí es muy bueno es jugando al casino, ¿eh? Ah, también. Es jugando al casino ahí en San Diego, o es muy bueno sentado viendo a los padres de San Diego. Muy bueno fumando pipas también. Muy bueno fumando pipas. Excelente yendo a correr. Oye, en una de esas, como engañan todo, Jaime Bonilla Valdés, capaz y nunca tenía tabaco su pipa, ¿no? Era esas como de Popeye. Hay que dudarlo, ¿no? Era como de Popeye que hasta le metían espinacas y no, y prendía, ¿no? Los dulces, ¿no? Hay que dudar si eso, este, habría que dudar muchas cosas de Jaime Bonilla Valdés, ¿no? Hay que dudar si realmente tiene la nacionalidad. Ah, no, sí, trabajó allá, eso sí creo que es. Y te digo porque cuando. Hay que dudar si tiene la nacionalidad mexicana. Cuando dudamos de temas fue que le descubrimos sus falsedades, ¿no? Sí. Entonces, sí, no solamente intentó fraudear la constitución, como lo dijeron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también fraudear a todo mundo y su ama. Pero ahí está, ya por lo menos tenemos un doctor, lo que ya se va a acabar es el senado. Ya no vamos a tener senador, doctor. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día. Esta es la pifia del día.